Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y yo los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hola, somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Y hoy 9 de junio estamos celebrando el cumpleaños de Fernando Esta es Renata para ti, con muchísimo cariño de parte de tu hija Esperamos la disfrutes, somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Hoy por ser el día de tu santo Te venimos a cantar Y ahorita está la mañana en que vengo a saludarte Te venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que naciste Nacieron todas las flores Y en la vida del bautismo Cantaron los ríos señores Ya viene amaneciendo Ya la luz En el día nacido Hoy por ser Día de tu santo Te venimos A cantar Aplausos para don Fernando Don Fernando Muy buenas noches Es un gran gusto para nosotros Compartir este día tan especial para usted Esta se me da para con mucho cariño Aparte de su hija ¿Dónde está la hija? ¿Dónde está? Por aquí De parte de su hija Que quiso que fuera especial En agradecimiento de todo lo que haces Por tu familia Por ellos En especial Entonces te lo mereces Y que lo disfrutes Para ti Por favor ¿Qué más siento? A ver por las patas Chao 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 Happy birthday to you Todo yo Happy birthday to you Todo yo Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Que las patas Para más patas Feliz Feliz Seguimos A cumplir Con el rey Que no sigas Un lindo Hasta el año sin mí Que Dios te bendiga y que cumplan muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Ahí vamos a tocar una canción ¿Para qué? ¿Por qué? Vamos a perseguir con emoción tu cumpleaños Vamos a decirle con amor y que lo felicitamos Y que si nos cumplan muchos más, que Dios te bendiga y que Dios te bendiga Que de mi parte nada en la vida le faltará Y que los cumplan feliz y feliz, deseamos todos en esta reunión Y que los cumplan feliz y feliz, deseamos todos en esta reunión Tus amistades, llegamos aquí a partir de esta gran bendición Bendición de papá, bendición de mamá Bendición de papá, bendición de mamá Mis felicitaciones, que cumplan muchos más Que nadie te cuide, que te cuide bastante Porque yo de mi parte también te cuidaré Mis felicitaciones, que cumplan muchos más Un aplauso para don Fernando Don Fernando, le invitamos a que se tome una potico con nosotros, por favor Vengas de acá, muchachos Vamos a tocar una foto ahí ¡Eres un último mi viejo! Que anda solo esperando Tiene la tristeza larga Y de tanto de ir andando Yo lo veo desde lejos Pero son tan indistintos Es que el creciro con el siglo Contra mi miro tinto Viejo, mi querido viejo Para llegar caminos lentos Tu amor, perdonando el tiempo Yo soy tu sangre viviendo Y soy tu silencio y tu tiempo El viejo, ojos, suelos Y una figura pesada La ala se le dio encima Sin carnaval ni comparsa Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminos lentos Y como, perdonando el tiempo Yo soy tu sangre viviendo Y soy tu silencio y tu tiempo Y al A ver, lo sigo, lo sigo Soy tu sangre viviendo Buena Ese aplauso bien bonito Para don Fernando Seguimos de emociones bonitas Para ti Tú eres mi hermana de la alma Realmente el amigo Que en todo camino y jornada Estás siempre conmigo Aunque eres un hombre Aún tienes alma de niño Alguien que me da su amistad Su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos Por unos momentos Y tú cambiaste por fuertes que fueran tus mentos Y tú eres tu corazón Una casa de fuerzas amigas Y tú eres realmente masivo Que en horas sinceras No preciso ni decir Todo esto que te digo Todo esto que te digo Que los puedo así sentir Eres tú eres tú Eres tu amigo Y ese aplauso bien bonito Para don Fernando Eso Que se escuche bien ¿La esposita? ¿La esposa? ¿La esposa? ¿La amigas? Sí Sí, sí me merecen mis hijos y los merezco yo a ellos, pero la verdad me sorprende. ¡Muchas gracias! ¡Te lo bendiga, hombre! Un aplauso y vamos a cantarle esa canción de amor para su esposa y para usted. ¿Sí o no, muchachos? Ah, ¿yo me he perdido? Ah, ¿yo me he perdido? Yo pensé que no era vos. Bueno, esa canción te amaré toda la vida para que me esté especial. Te amaré toda la vida, todos los años, los meses y los días. Todas las horas y todos los instantes, mientras pueda latir en mi corazón. Tendrás las flores de mi amor en primavera. Y en el verano aumentaré el calor con mi pasión. Y en el otoño, cuando las hojas caigan, tendrás tu vida una nueva ilusión. Y en el invierno, tendrás el duelo de mi corazón. Tendrás las flores de mi amor en primavera. Y en el otoño, cuando las hojas caigan, tendrás tu vida una nueva ilusión. Y en el invierno, tendrás el duelo de mi corazón. Y el besito, por favor. Te amaré toda la vida. Y en el otoño, tendrás el duelo de mi amor en primavera. Y en el otoño, tendrás el duelo de mi amor. La calle en que nos vimos La noche cuando los conocimos Adoro las cosas que me dices Nuestros bravos felices los adoro La vida mía Adoro la forma en que sonríes Y el modo en que a veces me ríes Adoro la cena de tus manos Los ojos que nos damos Los amor a mi familia Y me muero por tenerte contra mí Cerca, muy cerca de mí No separarme de ti Es que eres mi existencia y no existir Eres mi luz y mi sol Eres mi noche de amor Amorón El brillo de tus ojos Y lo dulce Que hay en tus labios Y los ojos Amorón Amorón La forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Yo te adoro Yo te adoro Yo te adoro Vida 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 Y ese besito bien bonito, ese arroz bien fuerte para ellos Seguimos de canciones ¿Es Cascarrabia usted? Yo Cascarrabia Paisa tenía Mi querido Cascarrabia Hoy te vengo a saludar Y a reclamar el abrazo que perdiste en tu regazo cuando salí a caminar Yo te llamo Cascarrabia Aunque a veces es verdad Te lo digo con cariño Como cuando yo era niña Bien lo sabes, papá Río a días que no faltes En la aurora del mañana Para mirar a tu figura En costa de la ventana Nosotros somos un gran carácter amigo Que es Cascarrabia mi montaña Corazón padre querido Que Dios bendiga tus ganas Y ese aplauso bien bonito, ¿verdad? Fernando ¡Sacarrabia! ¡Sacarrabia! Un gran carácter amigo En la aurora del mañana Para mirar a tu figura de tu espada en la ventana tus consejos me serán y al quedar en mi montaña por su Padre querido que Dios bendiga tus ganas y ese aplauso bien bonito, bien fuerte, que se escuchen a ver las mozas, las mozas las mozas, ya le no le quedo un pelito de blanco si tengo la cabeza no, no tengo palabras para agradecerles a todos de todas maneras, muchas gracias a mis hijos a mis nietos que esa sorpresa, verdad, no me la espero y ese aplauso, bien bonito bueno, vamos a ver el show del mariachi ¿quieren bailar? ¿saben zapatear? bueno, vamos a hacer este zapateo bien especial para ustedes el mariachi loco quiere bailar el mariachi loco quiere bailar el mariachi loco quiere bailar el mariachi loco vamos a bailar y el mariachi loco quiere bailar 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 Tú me traes un poco loco, un poquitito loco Estoy adivinando que quieres ir a cuando Quieres que estoy celebrando Que me ofendo un poco loco Bueno, y vamos a invitar a nuestros compañeros Para hacer este zapateo bien especial para ustedes Y vengan las palmas, palmas Cha, 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 cha Estoy celebrando que me ofendo un poco loco Y el aplauso fuerte para Fernando Carlos ¡Gracias! Bueno, Fernando, que cumpla muchísimos años más Que Dios lo bendiga Bueno, amigos, llegó la hora de despedirnos Esta es la hora más triste para nosotros Porque tenemos que irnos Si ustedes quieren más canciones Habían sugerido Guaro, pero si quieren escuchar Alguna canción, que ya habían sugerido Guaro, pero si quieren alguna otra canción Alguna que les guste a su merced de Vicente Fernández De Antonio Aguilar ¿Alguna? El Rey El Rey ¿El Rey? ¿El Rey? ¿Listo? ¿La cambiamos entonces por el Rey? ¿Lista? Vamos por el Rey entonces, muchachos Sale Bueno, y la familia nos va a ayudar a cantar La bien bonita Son los hermanos de la filtra del parroquio Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muda Sé que tendrás que llorar Llorar, llorar, llorar Y ya creas que no te quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te me vas a quedar Hoy seré con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es un ver Y no tengo otro honor en realidad Y nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Un aplauso, bienvenido Yo, sí Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar También me dijo un arriero Arregula que no hay que llegar en dinero Pero hay que saber llegar Palmas, palmas, palmas Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es un rey Y no tengo otro honor en realidad Ni nadie que me conspeja Pero Fernando es un rey Muchísimas gracias a todos Ahora sí llegó la hora de despedirnos Que Dios los bendiga a don Fernando Que cumpla muchos años más No se le olvide Su mejor regalo De parte de su hija Y en este especial De toda la familia también Los invitamos a que nos sigan En las redes sociales Como María Chico Venir primera clase Muchísimas gracias a ustedes Ahí nos pueden encontrar En Facebook, YouTube e Instagram Y bueno hasta una próxima ocasión Don Fernando que cumpla muchos más Muchas gracias Adiós Recuerda nuestros paquetes Show Premium Con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional 6 músicos 10 canciones Incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye el recordatorio del mariachi Y video digital En formato Full H